Hola, buenas tardes amigos de Cine de Barrio, bienvenidos. Hoy le vamos a dedicar un homenaje a Augusto Algueró... ...que como todos ustedes saben, nos dejó el domingo pasado. Puede que a ustedes les extrañe un poco... ...que no vaya vestida de negro... ...que es el color del luto y de la despedida a un ser querido. Pero yo he decidido que el rojo es un color de alegría... ...y eso es lo que queremos hacer en Cine de Barrio... ...un programa alegre, divertido, en recuerdo de Augusto Algueró. La estrenita del cielo bajó... ...a mi lado se puso a cantar... ...serás tú, Marisol, Marisol... Marisol, serás tú. Sí, esa que cantan, debo ser yo. Novia de la primavera, abrieron sus corazones... ...cantando, cantando y encuentran a vos. Hoy es el día de los enamorados... ...con ansias y esperanzas... ...por eso, teniéndote a mi lado... ...tu amor en este día lograré. Yo amo, tú amas, él ama... ...nosotros amamos, vosotros amáis... ...ellos aman, qué estupendo... ...yo amo, tú amas, él ama... ...amor, amor bajo cero... ...pero al diente el corazón... ...no importa en amor, es la edad... ...de mí no te puedo alejar... ...mas yo sé que el amor como el hielo se puede quebrar... ...inseparables, seremos inseparables... ...iremos a todas partes... ...gandando nuestra canción. Sí, 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 sí... ...siempre es domingo... ...no me preocupa ni me asusta el porvenir... ...muy cerca de ti... ...siempre estaré muy cerca de ti... ...y aunque jamás me digas que sí... ...conseguiré... ...tenerte junto a mí, así... ...tenerte... ...la vida es una tómbola, tó-tó-tómbola... ...la vida es una tómbola, tó-tó-tó-tó... ...de luz y de color... ...de luz y de color... ...y todos en la tómbola, tó-tó-tó-tómbola... ...y todos en la tómbola, tó-tó-tó-tómbola... ...encuentran un amor... ...tó-bola! ¡TÓBOLA! Yo quisiera... Conseguírtelo todo Y levarte Por un mundo mejor Amor Sé que no tengo nada Pero yo me conformo Me conformo Cuando tengo tu amor Aunque lejos tu tierra y la mía Estás juntas porque noche y día La luna es la sola del mar Hola, 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 hola No vengas sola Hola, hola, hola Niño, ven pa'cá Mi amor Mi amor Tuve lloras y alegría Y te llevo noche y día En mi corazón Yo iré junto a ti Rocío, bienvenido al programa A esta hora mía Y contigo esta noche me siento muy afortunado Muchas gracias, Augusto Para mí es un placer estar en tu programa Y además quiero decirte que no solamente estas canciones Sino todas las que yo he cantado tuyas Para mí ha sido muy importante Porque han sido mucho, mucho éxito en mi carrera Y entonces eso es que agradezco Claro Fue un éxito porque no es más fácil Son los pájaros que cantan Son los pájaros que cantan Nuestra canción De juventud Yo no tengo sexabil y yo no soy mujer fatal Ah, porque solamente soy una buena chica, una chica más Pero yo quisiera que me vieras tú más bonita que ninguna Acompáñame 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 Porque puede suceder Acompáñame Que me llegues a querer Acompáñame 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 Número Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Dirige la orquesta Augusto Algueró Canta Salomé Vivo cantando, vivo soñando Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo Podré guardarlo muy dentro de mí Y aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Yo podía sonreír Aún recuerdo aquel amor Augusto Algueró, que escucha mis aplaudos Ha trabajado duro con la orquesta Para que su música suene bien Y apoye la letra de Ramón Arcuta Y la versión de Jaime Morey Amanece La lluvia moja lentamente bien Desperta La gente Camina cerca de mi soledad Sin parar Cuando te miró, te miró, te miró Me olvidó del mundo y de mí La música es el lenguaje más universal que existe Y entonces gracias a la imaginación y la generalidad Se llega a crear obras Y creando obras pues uno hace que queden y permanezcan En la vida que tan efímera y corta tenemos Pero que dejar algo creo que es muy importante Antes de despedirme Quisiera darle las gracias A mi gran amigo El piano Porque confío que mi gran amigo Haya sabido conquistar Nuevas amistades esta noche Bueno, hasta muy pronto amigos